Y de las sesiones completamente en vivo, de sus amigos ilegales, directamente desde Ciudad de Acuña, les presentamos Esto que lleva por nombre Suave Pa' Bailar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailarlo así, con tu pareja linda, suave bailarás, suave bailarás así Cuando tú bailas suave tu cadera, te arrebata y desespera, y cuando los lindas te hacen ruedas, enloqueces a cualquiera Será tu cuerpo al bailar, tu cadencio somenear, será tu cara tan linda que a todos inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la cumbia, el rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar Desde hace tiempo quería invitarte a que bailes sabrosito, porque bailando, nina, tú me gustas, es lo que haces muy bonito Será tu cuerpo al bailar, tu cadencio somenear, será tu cara tan linda que a todos inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la cumbia, el rap y la salsa me pongo a temblar Este es un ritmo rico y suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar Suave pa' bailar, suave pa' bailar, suave pa' bailar así